Tiene su encanto, ¿eh? Toda la zona esta minera con sus construcciones abandonadas Un horno, ¿no? Aparte de una... ¿Qué era? ¿La machacadora no? ¿La llevadora también? ¡Guau! Volvemos por la senda de los depósitos Yo creo que te va a gustar por alumbres ¿Te habías fijado en esto antes o no? Yo, sinceramente, Mar Ahora que tú me puedes llegar a entender Yo flipo de la fuerza que se coge en el gimnasio O sea, yo me acuerdo de esta cuesta Que a mí me costaba subirla Es que mira, mira, mira Que va sola Las piernas van solas Es tan fácil que me dan ganas de apagar el motor Ah, apágalo y verás No, no se me ocurre Qué gustazo Después de haberte visto esta mañana En las máquinas de la de cuadrice En la de femoral de atrás ¿Femoral de atrás? ¿Femoral acostado? ¿Qué? Estabas ahí haciendo como si nada De patas Pero la zancada yo no me apetecía hoy hacerla con 10 kilos ¿Tú la has hecho con 10 kilos? Qué locura Que locura Pero ella le ha llegado a hacer con 12 ¿Tú? En el medio, sí ¿Tengo que volar este? Que se me cae el mancuerro O sea, que La mano, ¿no? Ya te fallaba la mano Que me faltaba por tus fuerzas agarres Oye, te digo Que te has aumentado dos tallas de culo No, dos tallas no Pero ya no me bailan tanto a la espalda Eso lo doy un poco Me acuerdo cuando empecé con Henry Que parecía que alguien me seguía Y era mi culo Me digo Uy, noto algo raro ahí Me lo veo así como de reojo Y es mi glúteo Oye, Mar ¿No te hace ilusión Irnos de viaje? Guay, pero ya está de música Y el de Madrid Oye, salir de Madrid Bueno, no sé Cuando sales de Madrid No sé si me va a dar tiempo A organizar la gatita ¿Cómo lo hacemos? No, pues más adelante Entrenamos un poco Mira, es que falta Que me traigan mi bici nueva Si no llega la bici No sé Corta, que te voy a decir Una cosa secreta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?